El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 8 de julio la iglesia recuerda al beato Pedro Vigné. Nació el día 20 de agosto de 1670 en Privaz, Francia, pequeña ciudad muy marcada aún por las consecuencias de la guerra de religión del siglo anterior entre católicos y protestantes. A los 11 años, Pedro es llamado por el cura de la parroquia para firmar como testigo las actas parroquiales de bautismo, matrimonio y sepultura. Después de haber recibido una educación e instrucción de buen nivel, al final de su adolescencia, de repente su vida está transformada por la toma de conciencia de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Esta experiencia le orienta definitivamente hacia Jesús, que entrega su vida en la cruz por nuestro amor y que, por la Eucaristía, no cesa de darse a todos. En el año 1690, entra en el seminario sulpiciano de Bibiers, ordenado sacerdote el día 18 de septiembre de 1694. Por eso, el obispo de Bibiers está destinado como coadjuntor de Saint-Agrebet. Seis años después, ejerce allí su ministerio sacerdotal, en amistad con su párroco y en cercanía con los fieles. Siempre atento para discernir a través de los acontecimientos la voluntad del Señor sobre su vida, se siente llamado a vivir otra cosa. Al principio, su itinerario espiritual parece ser un poco vacilante, pero se hará cada vez más firme y seguro. Su deseo de ser misionero entre la gente sencilla, le decide entrar en la congregación de los lazaristas, en Lyon, en el año 1700. Allí, recibe una sólida formación a la pobreza y a las misiones populares, y empieza a recorrer pueblos y ciudades con sus compañeros para evangelizar al pueblo cristiano. En el año 1706, deja voluntariamente a los lazaristas, más que nunca le mueve la pasión de las almas, sobre todo la gente de los pueblos y caceríos. Después de un breve tiempo de búsqueda, su vocación se delinea con firmeza y adquiere un nuevo rumbo. Pedro será misionero itinerante, aplicando su propio método pastoral, a la vez que somete siempre su ministerio a la autorización de sus superiores jerárquicos. Incansablemente y durante más de 30 años, recorre andando o a caballo los caminos para conocer, amar y servir a Jesucristo. Se enfrenta con el cansancio de los viajes y el rigor del clima. Predica, visita a los enfermos, catequiza a los niños, administra los sacramentos y va hasta llevar a hombro su confesionario para estar siempre dispuesto a ofrecer la misericordia de Dios. Celebra la misa, expone el Santísimo, enseña a los fieles a adorar. María, hermoso sagrario de Dios entre los hombres, tiene también un lugar de predilección en su oración y enseñanza. Posiu va a ser su residencia, fuera de las misiones. Allí reúne a algunas mujeres que encargan de acompañar a los peregrinos del Viacrucis para ayudarles a meditar y a orar. Es allí que funda la congregación de las hermanas del Santísimo Sacramento. El 30 de noviembre del año 1715, en la iglesia, les entrega la cruz y el hábito religioso. Les invita a hacer turnos para adorar a Jesús presente en la Eucaristía y a vivir juntas fraternalmente. Les confía la tarea de enseñar a la juventud, atento a la necesidad de instruir a los niños para darles la oportunidad de acceder a la fe y adoptar comportamientos cristianos. Pedro Bigné abre escuelas y crea un seminario de regentas, modo de llamar entonces a las maestras de escuela. Atraído pronto por la espiritualidad eucarística de los sacerdotes del Santísimo Sacramento, el 25 de enero del año 1724, en Valencia, le admiten como cofrade en esta sociedad sacerdotal y beneficia de su ayuda espiritual y temporal. A la vez que asume el acompañamiento de su joven congregación, Pedro Bigné continúa sus viajes apostólicos para prolongar los frutos de sus misiones. También escribe libros, reglamentos de vida, obras de espiritualidad y sobre todo las meditaciones sobre el libro más hermoso que es Jesucristo sufriendo y muriendo en la cruz. El vigor de este caminante de Dios, la intensidad de su actividad apostólica, sus largas horas de adoración, su vida de pobreza, testimonian no sólo una robusta constitución física, sino de un amor apasionado por Jesucristo que amó a los suyos hasta el extremo. Sin embargo, a los 70 años, acusa los efectos del cansancio. En el transcurso de una misión en Rencurel, en las montañas del Berkors, un fuerte malestar le obliga a interrumpir su predicación. A pesar de sus esfuerzos para celebrar aún la Eucaristía y exhortar a los fieles a vivir el amor a Jesús, se da cuenta de que su fin se acerca. Expresa todavía su inmenso ardor misionero y entra en profunda oración. Un sacerdote y dos hermanas llegadas rápidamente, rápidamente, acompaña sus últimos momentos. El día 8 de julio de 1740, se reúne con aquel que tanto amó, adoró y sirvió. Su cuerpo fue transportado a Bosiu, donde descansa aún en la pequeña iglesia. También en este día, la iglesia nos recuerda a San Propicio de Cesarea, mártir, San Adriano III, papa, San Quiliano, obispo y mártir, Beato Eugenio III, papa. San Quiliano, obispo y mártir, Soutro I Gracias por ver el video.